Más información www.más.org Sí, ahí viene, ahí sí. Gracias. Mujer, que eso no es de la persona que usted piensa que no vio ahorita. Eso va a haber yo, mamá. Eso va a haber yo. Ven, ven. Deberían de ver acá. Gracias. Gracias. Que Dios te dé mi salud para que siga haciendo obra. Gracias. Se pasa feliz Navidad, doña. Gracias. Feliz Navidad. Gracias. No las he quitado. Solo por hoy en nuevo. Gracias. Gracias. Gracias, también. A ti no pasa nada. ¿Ven, Selja? Sí, sí, sí. ¿Ahora pueden dejar? Gracias, en la de este lado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Really ro人, José? ¿Qué más bueno no existen todos ustedes? ¡Feliz Navidad! Primo, Sterling. ¿Cómo estás Usted? Ha sido un placer. Yo soy hijo de mamita y tía de Elena, su abuela. Todo bien. ¿C torque? Así se hace. Eso se hace así. No pasa el blanco. Así mismo, es bastante fácil. yo lo bendiga yo te bendiga y sigue jugando yo te protege gracias yo soy amigo de su hijo feliz navidad gracias dale para acá y entonces Me motiva mucho, ya que, primeramente, gracias a Dios por darme la oportunidad y la facilidad de poder ayudar a gente pobre como lo fui yo también, a gente pobre como lo fui, como lo que he pasado y me siento muy contento y agradecido, ya que yo vengo de este pueblo, me siento muy, muy contento de poder ayudar a esta persona en, por lo menos, su cena de Navidad. ¿Qué tal? ¿Y con relación a esta, pretende extender esta ayuda, no solamente al sector de donde tú vienes, Las Flores, sino a otros barrios de aquí de Montecristo? Sí, claro, sí, claro. Esa es la mayor meta, no solamente mi barrio, sino el pueblo entero, ya que, no solamente en cosas navideñas, también en cosas para los niños, para el deporte, para los niños, para sus juguetes y muchas cosas así. Esa es la meta que estamos tratando también para, estamos buscando la manera de cómo tratar de regalar una ambulancia y, por lo menos, tener un camión de, un autobús para los niños de la escuela. Ok, dale, un mensaje navideño para el pueblo de Montecristo. Que tengan feliz Navidad, que la pasen bien, que esté un año próspero, pasarlo en familia y seguir disfrutando. Dale, un llamado a la juventud en Montecristo para que se enteren, de verdad, a lo que es la sociedad y el deporte como tú lo has hecho. Un llamado a la juventud. Hay cosas que uno siempre tiene que tener consciente, que nada es imposible en esta vida. Si tú luchas por lo que quieres, te dedicas, le dedicas tiempo a lo que tú quieres ser, es nada imposible. Ya es un Dios muy grande y así mismo como yo pasé, como ellos, así mismo pasé yo y gracias a Dios pude llegar. Que sigan esforzándose, dando lo mejor que tienen, que no hay nada imposible. ¿Qué tal? En relación al Clásico Mundial de Béisbol, que está en condiciones para participar y representar a la República Dominicana. Sí, sí, sí. Si Dios quiere, sí, voy a llamar a Moisea Lowe para darle que estoy disponible para jugar. Ya me estoy preparando físicamente en lo que es actividades como gimnasio y en el terreno. Y si Dios quiere y tengo la oportunidad, voy a participar. Para terminar una foto. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias.